Jesús, en esta cabeza me encanta el señor. Esto me picó. Ahora me volvió más fuerte. Necesito más comida. Cada día estoy más que me. Necesito ganar energía. Me asusta tener tan pocas fuerzas que ya no puede aguantar más. Y tú me quieres tocar en el estado de un mundo muy bueno. El efecto de Palma Koukoum es una emoción. En estos desafíos yo como cualquier efecto, pero también tengo amor, y sin duda, y muchas cosas más. El día de hoy es el día de hoy, porque no hayas un lugar, porque no hayas un lugar, porque no hayas un lugar. Si no hayas un lugar, no hayas un lugar, no hayas un lugar. No hayas un lugar, no hayas un lugar, no hayas un lugar, no hayas un lugar. No hayas un lugar, no hayas un lugar. No hayas un lugar, no hayas un lugar, no hayas un lugar.